Cuando hablamos de interpretar el lenguaje del fuego, nos referimos a lo que el fuego deja en cada uno de los medios o efectos que va quemando. Presencia de hollín en una piedra por un lado más que por el otro, nos indica que el fuego lo habrá llegado por ahí. La presencia de que una parte de un tronco de una rama o de un árbol tenga más presencia de carbonización en uno de los lados, nos indica que el fuego lo ha llegado por ahí. ¿En qué consiste el trabajo? Que es sencillo, pero hay que interpretarlo, lógicamente. En hacer el recorrido inverso de lo que nos han marcado esos elementos. Nuestra primera patrulla de seprona que actúa en la zona, cuando no se le necesita en esa primera labor de protección de personas y bienes, empieza su labor de investigación. Para eso recoge todas las testificales y manifestaciones que haya. Pero su principal misión es determinar y localizar el sitio donde ha empezado el incendio. El escenario inicial de un supuesto delito. Cuando observamos en un elemento fijo que el fuego ha pasado en una determinada dirección, colocamos un banderín rojo que apunta a esa dirección. Y así hacemos una suma de banderines rojos que apuntan a una única dirección. Cuando encontramos un elemento discordante que no nos marca esa dirección del fuego que nos marcan el resto de banderines rojos, colocamos de forma discordante y que observemos que ha habido una discrepancia, un banderín blanco. Llegamos a poder adelantarnos para establecer un resultado que nos pronuncie sobre el motivo real del incendio. Es decir, si se ha producido por una causa natural o por la mano del hombre. Estableciendo esa diferencia entre un incendio por imprudencia y un incendio por intencionalidad. La Guardia Civil, que es el competente en la investigación de incendios forestales como delitos, tiene un 100% de esclarecimiento en imprudencias. En delitos intencionados de incendios forestales, el esclarecimiento se hace más complicado. Nuestro porcentaje baja y no atiende a un criterio exacto. Depende de los tipos de incendios intencionados que se produzcan y la colaboración ciudadana. Y a esto quiero hacer un llamamiento especial, de forma general en todos los delitos, pero más en el de incendios forestales, esa colaboración ciudadana nos hace establecer hipótesis y cuando hablábamos de descubrir al autor de un incendio nos ayuda muchísimo.